¿Cómo están amigos de YouTube? Aquí estamos en un video pues que les voy a enfermar, este, feliz navidad pues ya que viene en este diciembre pues ya va a estar navidad, ¿verdad? Bueno, les vengo a informar que anoche estaba, pues anoche grabé el video de navidad entonces de repente la cámara empezó a fallar y me quedé no, pues, ¿qué onda? ¿por qué no quiere agarrar? y me sé, ¿qué onda? pues sí, pues no manches, no les puedo quedar mal entonces, me voy a comprar una cámara de agua bueno, me la van a regalar porque, no manches, no puedo dejar de hacer videos este, va a ser de agua y así todo bien padre creo que va a ser un poco de menos calidad, solo a ver, ¿cuánto era la mía? de 12 megapíxeles y cacho, la que me van a dar pero pues, ya de algo a nada, pues como quiera algo, ¿no? este, no, pues, sígueme, suscríbanse este, tengo más videos así ah, en este momento voy a hacerle a los que tienen banner feos y banner, este, que no están padres yo se los puedo hacer como el que tengo yo en mi canal como el que tienen ahí en esta imagen que ven les puedo hacer uno de regalo de navidad solo mándenme un mensaje a mi página de facebook y en corto ahí ya estamos listos, ¿ok? este, cuídense y suscríbanse si quieren un poco más de esto los amo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!